En realidad yo no sé qué aporte puede haber hecho la nueva truva. Probablemente, quizás en la manera de enfocar los textos, de acercarnos, de tratar siempre de estar cerca de la poesía, quizás en el aspecto de optar por la canción de texto, en vez de por la canción banal, o por la canción superficial, o por el arte de consumo. Quizás en ese sentido, quizás en la manera también de utilizar las nuevas tecnologías, las nuevas sonoridades, los instrumentos, los sintetizadores, los instrumentos eléctricos, siempre con un sentido comprometido con la tradición. Si también nos vamos a encasillar ahí, si también nos vamos a poner límites a nuestro espíritu, ¿a dónde vamos a parar? Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.